Hay naranches, limones, naranjas, mandarina. Bajar la movilidad para así reducir la circulación del virus. De eso se trata una cuarentena. Este sábado, cuando por tercera vez se anunciaron más de 7.000 nuevos contagios, así estaban las calles para el debut del encierro estricto. No, absurdo, la gente sale todos los días, no se cuida. Es cosa de ver acá las ferias. Hay aglomeración y mire, aquí nadie en controla. ¿Quién controla? Aquí nadie. Y en todas las ferias pasa lo mismo. Aquí no anda ni un caraynero, ni un militar, nadie. Se cierra la ciudad, se abre el debate. ¿Qué tan efectiva es la cuarentena total? Hay voces que advierten que sin un rediseño de la medida, de poco servirá tener a 11.3 millones de personas a nivel nacional puertas adentro. La única vez que funciona la cuarentena fue la primera vez que se dejó la cuarentena. Pero después, todos los negocios son esenciales, la pastelería, las bicicletas. Las cuarentenas 2021 son la mitad efectivas que las cuarentenas 2020 en términos de reducir movilidad. Se desvanecen bastante más rápido, además. Máximo tres semanas dura el efecto del encierro, según el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. De ahí en adelante, la gente vuelve a las calles, aunque la prohibición se mantenga. Es lo que ocurre en Puente Alto, que desde marzo está en fase 1 y así se ve en sus calles un día sábado. Nosotros estamos en cuarentena. Mira, está lleno de gente. Entonces, mientras no se respete eso, no va a haber cambio. A nivel comunal, regional, no va a haber cambio. Ninguna actividad que no sea esencial debería estar desarrollándose en este momento. Y la verdad es que he visto que hay gente que hace pasar gato por liebre. Y en definitiva tienes abarrotado el transporte público a cierta hora, porque no se hace diferencia de ingresos horarios, pero además también porque hay gente que de verdad no tiene por qué ser obligada a ir a trabajar en un momento tan crucial como en el que estamos. ¿Cómo hacer para que la tercera sea la vencida? ¿Para que este nuevo intento por dejar a Santiago puertas adentro resulte? Hay que ser tremendamente coherente en los mensajes y en las decisiones. De tal manera que la gente conozca plenamente las razones por las cuales se toma la decisión de una cuarentena, pero también que conozca claramente las razones cuando se levanta una cuarentena. Comunicar los efectos esperados por el encierro y acotar su duración, parte de la fórmula para asegurar el compromiso ciudadano, otro de los puntos débiles de la cuarentena. Nosotros tenemos la gente que tiene que entrar una sola persona. Y lo que está atrás, no, que no, que quiero pasar, que pucha, que ando apurado. No, no tenemos conciencia. Nosotros mismos tenemos de repente la culpa también. Si hay una cuarentena, si se les dice que tienen que quedar en su casa, si se les dice que tienen que cumplirse estos horarios, por favor, obviamente, cumplan y eviten las aglomeraciones. Este sábado se reportaron 7.624 nuevos casos de COVID-19 y 107 personas fallecidas. La ocupación de las camas UCI alcanza el 96%, aunque los números reflejan la urgencia de tener la movilidad tiene ahora otro factor a considerar. Vamos a tener que tomar en cuenta que hay personas que tienen derecho a moverse porque completaron su esquema de vacunación, porque son un vector de infección muy bajo y se van a estar moviendo. La tasa de vacunación puede jugar a favor del intento por frenar la expansión de contagios. El resto depende de que el encierro sea efectivo, breve, que se comunique de qué depende terminarlo y de que quienes pueden quedarse en casa lo hagan. Bien, me quiero tomar de la nota para mostrarles y compartir con ustedes este título. Las comunas con más casos activos de COVID-19 respecto al informe epidemiológico entregado en el día de hoy. Fíjense bien, Puente Alto con 2.282 casos. Este es el ranking de los que más casos activos tienen. Maipú, 1.788 casos. 1.559 en la Comuna de Santiago. La Florida, 1.319 casos activos. Y Peñalolén, 1.277. Y este es el ranking, son 1, 2, 3, 4, 5 de la región metropolitana, considerando que es un ranking de todo el país. ¿Cuántos casos activos hay en Chile? Este es el total que lo vamos a marcar acá. Total de casos activos en nuestro país, 62.126. 62.126, una cifra muy... ¡Gracias! ¡Gracias!